Ande mi vida, barrio subsidio, este es el tren del terror al borde del suicidio Superviviente, la calle Dita, la vida es una feria del dolor bajo la cripta Subsuelo, podredumbre, soy el jefe en esta cueva, te espero con lumbre Dulces años, marfil en placas, preparo mi propia muerte, afilo mis estacas Jamás, violentas escenas, soy vampiro, bebo sangre cuando tu drenas La metáfora, aparte mi crisma, desgarrando realidad, es la vida misma Parten del terror Parten del terror Parten del terror Ah, conduzco ciego, zorra hacia la cripta Esnifo polvo del camino, escupo agua bendita Ah, mira tu puta, la tengo adicta La muerdo en medio de todo el coño cuando ya se irrita Destructor el alma del terror Memo una mezcla que me explota y que me da el calor Tequila con pastillas, me corro si te humillas Me apuñalo a mi mismo, zorra en mis pesadillas Despierto y ya no estás, calmo el dolor con hash Me crucifique por el hombre, ahora soy Barrabás Serpiente por la arena, puta seitan a hash En el tren del terror se nace y también morirás Parten del terror Parten del terror Parten del terror Parten del terror Territorio, homo habilis Paseamos la noche, frecuentamos vuestras queris Almas en pena, sacuden mis gusanos Mi cuerpo es la infección que hace temblar tus manos Tienen miedo, por eso nos critican Hablan de mi rap, pero a solas lo mastican Carmona, costa, terror equipo Aquí en la cripta chichi se juegan el tivo Coágulos de sangre, escupo en su boca Tu coño a veces sabe a cobre, es mi vida loca Loca época, marcas de estrías La rendición del bien tatuada pa' tapar las mías Rezar a vuestro falso dios Que se de sangre boca abajo y que habláis los dos Estos filis, mi camino es ácido Conduzco el tren del terror Y por rápido Parten del terror 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 Parten del terror